Una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. ...de homicidios, extorsión, secuestros, robos o narcotráfico. En el documento que puede encontrarse en la página web de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas, piden a sus ciudadanos ser cuidadosos en el Aeropuerto Internacional de Maiketía, al que califican de peligroso. También advierten sobre la complicidad de funcionarios que pueden portar uniformes o credenciales oficiales, pero forman parte de quienes cometen delitos, debido a que, según se asegura en el documento, la Embajada ha recibido innumerables denuncias de norteamericanos, cuyos objetos de valor han sido hurtados de los equipajes. Piden a los viajeros llevar la documentación, los objetos de valor y el efectivo en el equipaje de mano, no firmar documentos de manera forzada en cualquier instalación dentro del aeropuerto, así como evitar cambiar moneda norteamericana en efectivo en lugares que no sean oficiales. También advierten sobre la posibilidad de fraudes electrónicos. Los visitantes pueden llevar consigo una tarjeta de crédito, pero deben estar conscientes del hurto generalizado de los datos de estas tarjetas, para realizar transacciones no autorizadas. Hacen hincapié en no tomar la ruta a la Guaira-Caracas en autobuses, en los que suelen ocurrir robos o secuestros. Algunos visitantes que viajaron de noche por esa autopista han sido secuestrados y mantenidos como rehenes para el pago de rescates en los ranchos que bordean la autopista. En vista de que los robos a turistas a punta de pistola son frecuentes, se exhorta a los viajeros que lleguen y salgan en horas diurnas. Se les sugiere no visitar atracciones turísticas que impliquen recorrer en solitario grandes extensiones, como el Parque Nacional El Ávila. Llaman a realizar esos paseos en grupo e informar de su desplazamiento a las autoridades. Producen actos de secuestros, tráfico de drogas. La Embajada de los Estados Unidos recomienda evitar el uso del metro de Caracas. Los robos son frecuentes en la capital, especialmente, dicen, en horas de mayor circulación de pasajeros. Estas recomendaciones, que obviamente le dan la vuelta al mundo, son el reflejo de la triste realidad que vivimos y que inconscientemente hemos incorporado a nuestro sistema de sobrevivencia urbana.